Así es chicos, Legendary Pictures lo ha vuelto a ser, y toma a todos por sorpresa no solo con un nuevo título para la próxima secuela épica de MonsterVerse, sino también con mucho más de que hablar, incluido este extraño titán de aspecto misterioso. Hoy en Goji Center intentaremos revelar la identidad de esta criatura, intentaremos llegar a comprender sus habilidades, atributos corporales e incluso su papel en el MonsterVerse. Si deseas mantenerte informado sobre todo lo relacionado con MonsterVerse, has encontrado oficialmente uno de los mejores canales para este tipo de contenido. No olvides suscribirte, dale me gusta a este episodio y sin más preámbulos, comencemos a analizar a este titán. Ahora vamos a suponer que muchos de ustedes que vieron este clip inmediatamente pensaron en Kong, sus sospechas comienzaron a ser inestables en torno a este momento. Inmediatamente, probablemente habrías pensado dos cosas, esto es uno, o Kong envejeció mucho y estamos viendo una secuela que tiene lugar en el futuro, o dos, esto no puede ser Kong. Vamos a lanzar un descargo de responsabilidad y decir que todas las ideas y teorías discutidas en este video son puras especulaciones basadas en lo que sabemos actualmente sobre el MonsterVerse y lo que se muestra en este trailer. Habiendo dicho esto, vamos a ponernos del lado del número 2, este tipo probablemente no es Kong, ¿por qué? Bueno, analicemos aún más a esta criatura. Lo primero que aprendemos de este animal es que los ojos de esa criatura brillan con un color azul, esto no es necesariamente un atributo de la especie Kong que conocemos, ya que hemos visto muchas representaciones de Kongs adultos sin estos ojos brillantes. La siguiente pista es su apariencia corporal, al aumentar el brillo en este video encontramos que este parece ser un titán mayor, a su cabeza parece que le falta algo de pelo en la parte superior de su cráneo posiblemente por su vejez. Adicionalmente, este animal no parece tener la masa corporal de Kong adulto sano, dado que sus brazos no tienen tanta masa muscular como los de Kong. Además, encontramos que este Kong en particular tiene lo que parece ser un pelaje de color naranja o rojizo, sabemos lo que algunos de ustedes están pensando. Esto encaja con la descripción de un orangután, lo que trae la siguiente pregunta, ¿qué es realmente esta cosa? ¿Y podemos realmente llamar a eso un miembro de la especie Kong? Bueno, aquí está la cuestión. En primer lugar, es importante recordar que es absolutamente absurdo pensar en la especie Kong como un grupo de titanes que se ven exactamente de la misma manera. Al igual que nosotros los humanos, o en realidad cualquier otro animal, es completamente irreal suponer que todos los animales tendrán la misma forma, color y tamaño. Eso no significa necesariamente que esta criatura no sea un Kong. Esta apariencia física deja al descubierto el hecho de que es un titán de edad, alguien que es mucho más anciano que Kong. Es cierto que la apariencia desgastada de este titán hace que parezca que debería haber muerto de vejez hace mucho tiempo, pero aún no ha muerto. Discutiremos por qué eso puede ser más adelante en este video. En este momento debemos determinar si esta cosa es de hecho un villano, y vamos a decir que sí, probablemente lo sea. Antes de que se revele el título, vemos que la cámara se aleja de este titán, y pasa dos calaveras, tanto de Godzilla como de Kong, una vez más, reforzando la teoría de que este tipo aquí es en realidad un tercer personaje. Y no parece que haya estado haciendo nada bueno. En este caso, parece que Legendary invirtió su metodología al revelar al villano. En GVK, Mega Godzilla se revela hacia el final de su campaña de marketing. Aquí podríamos estar viendo lo contrario. Pero, ¿por qué demonios tendríamos otro simio contra Godzilla y Kong? ¿No nos demostró ya Godzilla que puede derrotar a Kong con un rayo atómico o en combate cuerpo a cuerpo? Hasta ahora, la arena de combate se ve así, un lagarto atómico gigante y un simio increíblemente inteligente que se enfrentan a otro simio viejo y escuálido. A primera vista, esto puede parecer bastante injusto, al menos que haya algo sobre este titán que no sabemos que puede nivelar el campo de juego. Esto puede ser respondido por una pequeña pista en ese trailer, los ojos. Sí señor, vamos a profundizar más en este detalle. Como se mencionó anteriormente, esta habría sido la primera vez que vemos un Kong con ojos brillantes, pero no de cualquier color, brillan en azul. ¿Por qué esto es importante? Si recuerdas, la tierra hueca es abundante con un cierto tipo de energía, tan abundante que se puede ver a simple vista. Y brilla de color azul. Ahora recuerda, en la sinopsis de esta película se nos dice que Godzilla y Kong unirán fuerzas para enfrentarse a un enemigo común. Esto significa que este simio tiene que ser lo suficientemente fuerte para enfrentarse y ser más astuto que estos dos titanes. Esto, a su vez, nos lleva a creer que este brillo es, de hecho, un indicador de que este Kong es capaz de hacer cosas que este Kong no puede hacer. Recuerda, lo más probable es que se trate de un simio antiguo, un individuo que ha vivido lo suficiente como para quizás usar la energía de este lugar, aprovechándola para permitirle vivir mucho más tiempo, o más de lo que debería, o tal vez incluso convertirlo en un arma. Entonces, ¿qué arma podría poseer este animal que pueda resistir, no sé, respiración atómica, por ejemplo? Imaginar a un Kong con aliento atómico es francamente un poco estúpido. Pero dado que las películas de MonsterVerse tienden a hacer referencia a las antiguas iteraciones de los titanes, podríamos tener una idea de lo que este simio es capaz de hacer. Hace mucho tiempo, en 1962, en King Kong vs. Godzilla, a Kong se le otorgó una habilidad que podía detener al gran lagarto escamoso. Si recuerdas, Kong resultó electrocutado por un rayo, lo que le permitió redirigir esta energía a sus manos, lo que le dio una ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. De manera similar, esta nueva criatura podría haber encontrado una manera de incorporar estos atributos ricos en energía en su propio cuerpo, ya sea por exposición, mutaciones, ingestión o cualquier medio necesario. Este arma energizada podría tomar forma de muchas maneras. Esto se desconoce, pero lo más probable es que se redirija a cualquier parte del cuerpo que entre en contacto con el enemigo, como sus manos, piernas, probablemente incluso sus dientes y su estructura esquelética. El punto es que este Kong probablemente tenga una ventaja sobre estos dos kaiju, pero probablemente no terminará aquí. Algunos de ustedes pueden pensar que físicamente hablando, este animal flacucho aún sería demasiado débil para derrotar a dos robustos titanes alfa. La verdad puede sorprenderte, puedes pensar que flaco siempre significa débil, bueno, no tan rápido, y usaremos los orangutanes como ejemplo. Esto se debe a que estos han evolucionado para tener una alta densidad de musculatura en sus extremidades anteriores, pero también algo conocido como fibras musculares de contracción rápida. Estas adaptaciones especiales permiten movimientos rápidos y potentes, agarres increíblemente fuertes y lo que es más importante, impactos devastadores. También ten en cuenta que la fuerza por sí sola no le hace ganar una pelea, además de que esta cosa es engañosamente fuerte. También es muy probable que este kaiju haya dominado la técnica, ya que lo más probable es que este también esté extremadamente endurecido en la batalla. Esto se da a entender además por la pintura de guerra roja que se puede encontrar en la cara de esta criatura. Es posible que haya participado en el asesinato de otros titanes en el pasado, esto por supuesto se deduce de la gran cantidad de esqueletos que se encuentran frente a él. Durante su larga vida, este kong posiblemente incluso habría participado en la gran guerra de los titanes, tal vez incluso descubriendo cómo matar algunos gojiras el mismo. Pero, ¿por qué un miembro de una especie kong se volvería contra alguno de los suyos? No os gustaría pensar que este trailer tiene muchos significados implícitos, uno que puede darnos una pista de por qué este kong se volvería contra un miembro de su propia clase. Este tipo está parado sobre muchos tipos diferentes de esqueletos, desde kongs, godzillas, hasta esos diferentes huesos similares a este esqueleto visto en la película anterior. Además, sabemos que esta película también se llamaría Orígenes, por lo que si conectamos los puntos, podremos suponer que estamos ante uno de los últimos alborotadores restantes que tal vez instigó la guerra entre kongs y godzillas. Cualquiera que no estaba con ellos, estaba contra ellos, gojira y kong por igual. Estamos empezando a ver que los kongs no son realmente muy diferentes a las civilizaciones humanas. En la próxima película, tal vez este tipo malo vea que kong está alineado con Godzilla, causando un conflicto contra Godzilla y kong. ¿Cómo reaccionaría Godzilla ante esta situación? ¿Godzilla ahora consideraría a kong como un enemigo? ¿Al menos por un corto periodo de tiempo? Quizás. El título nos dice todo lo que necesitamos saber. En lugar de Godzilla y kong, ahora es Godzilla por kong. Esta X en el medio ahora tiene un significado ambiguo. Algo que se ajusta a la descripción de estos titanes que temporalmente tienen una disputa, pero quizás luego unen fuerzas una vez más, pero aún podría haber sido más en esto. Otra explicación de por qué este kong en particular se ha vuelto contra su propia especie sería porque posiblemente podría haber otras fuerzas en juego aquí. Debemos andar con cuidado con esto. Pero recuerda, la sinopsis decía que hay una amenaza enorme y colosal que está oculta dentro de nuestro mundo. Una que amenaza la existencia del titán y la humanidad por igual. Volviendo a los ojos brillantes de este animal, aparte de que esto es un indicador de que esta cosa posee algo diferente que lo distingue de un kong normal. Tal vez sea un indicador de otras influencias que se entrometen en la mente de esta criatura. Quién sabe, pero Legendary tal vez podría estar logrando otro giro aquí. No será demasiado increíble ver otra fuerza aún mayor detrás de todo esto. Algo que controla no solo a esta criatura, sino potencialmente a otros titanes con la intención de provocar problemas en la actualidad. Los mismos problemas que instigaron la gran guerra de los titanes y pusieron en peligro la supervivencia de estas dos especies de grandes titanes. Esto es hasta donde vamos a llevar las teorías. Echa un vistazo a una conversación que tuvimos con nuestros amigos de Dangerville y con Clayton Fiority sobre el tráiler de presentación del título. Suscríbete al podcast de Beast Up y cuéntanos lo que piensas. ¿Es esta criatura la encarnación real de dicha amenaza entre comillas colosal que se prometió? ¿O crees que hay algo sospechoso detrás de todo esto? Cuéntanos en los comentarios, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!